Y se marchó, y a su barco le llamó, libertad, se me fue la guala Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días Extrañas mañanas acá en el aeropuerto de Sydney, miren Ahí dice claramente Dice Adelaide Sale a las 9 y cuarto, llamada final ahorita ya Justo ahora, son las 9 de la mañana ¿Qué pasó chicos? Resulta ser y acontece Que Nosotros compramos este vuelo allá por julio Nos estamos yendo para Adelaide a pasar unos días Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes ¿Por qué? Porque el domingo es el cumpleaños de la guala Así que ya, ¿qué tal? Pueden saludar acá en el canal Sele, guala, feliz cumpleaños Bueno, resulta que compramos los tickets Los compramos online Y nosotros queríamos comprar los tickets con la misma butaca, o sea, el mismo asiento Estar sentados juntos Entonces dijimos, bueno, para hacer eso A veces cuando ella lo compraba, por ejemplo Compraba su asiento y después tenés que comprar el asiento mío En ese momento justo ya se ocupaba Entonces dice, querés que hagamos la compra juntos En el mismo momento O en tu celular y yo en el mío Entonces dijimos, bueno, perfecto Hagamos la compra Pusimos todo el detalle Increíble Y dijimos, la cuenta de 3 1, 2, 3 Ponele que conseguimos el asiento 26A y 26B Es un ejemplo Entonces, 26B, 26A Listo Pedimos Enter Ok, listo Perfecto, todo bien Y el error que cometimos es no haber checado eso desde julio Nos confiamos en que estaba todo bien Y hoy cuando llegamos acá a hacer el check-in Tomamos el Didi Que es como el Uber Llegamos una hora antes Porque es doméstico Así que una hora antes está todo perfecto Resulta que cuando llegamos Dice así Ok, usted señorita Kelly Porque el nombre de la guala es Kelly Y me dice Está perfecto Su vuelo es 9 y cuarto Y usted maravilla Ah, me dice Usted perdió su vuelo ¿Cómo que perdió mi vuelo? Sí, su vuelo era a las 7 y cuarto de la mañana Digo, no, no Es 9 y cuarto No, su vuelo fue a las 7 y cuarto Ya está, lo perdió Y dijimos Uy ¿Cómo hacemos? ¿Podemos comprar otro ticket? Sí Lo que sí Si no lo tengo en el mismo vuelo ¿Cómo que no? No, el otro vuelo dice Es a las 6 y cuarto de la tarde O sea Son 9 horas más Esperando acá en el aeropuerto Nosotros compramos estos tickets Con las millas Viste Que son los puntos que podés canjear Así que en realidad Plata como plata No perdimos mucho Porque Perdimos Siempre vino que va yendo tarde Mirábamos sobre la hora Entonces Perdimos 45 dólares En realidad en mi caso Perdí 45 Porque Con los tickets Simplemente Pagamos las millas Bueno Le digo ¿Podemos comprar otro vuelo? Sí Pero recién a la tarde Y por qué dice Porque este vuelo ya está lleno Full No tenés un espacio Un espacio más No importa si no estamos juntos Le digo Poneme en el baño Aunque se dice No, no tenemos más espacio Y ahí me tira abajo La hipótesis Es por lo menos Por lo menos en mi caso Ya que estás acá viendo el video Puedes comentar Siempre yo vi en las películas O he escuchado O he visto videos Que dicen Que si vos compras el vuelo A última hora Termina siendo más barato Porque El avión ya está Ya no va a hacer una promoción A esa hora Entonces digo Bueno ¿Lo compro más barato? No El vuelo Termina siendo 560 dólares Que es lo que hemos pagado En este caso yo Porque el avión ya se acaba de ir En su vuelo original Así que La hipótesis esa De que si vos llegas a un aeropuerto Y compras un pasaje A minutos de salir Sale más barato En este caso Y particularmente En esta empresa Que es Australia Virgin Bueno No funcionó No sé si a ustedes les pasó O si lo han hecho antes Pero nada Tira por tierra Es hipótesis Así que nada Tuvimos que Yo tuve que pagar 560 dólares Y ahora tengo que hacer Una espera De 3 horas Perdón 3 horas no 6 horas Y también Lo que vimos Es Que Esperar Hasta el próximo vuelo O comprar en otra empresa Es exactamente lo mismo Así que terminé comprando En otra empresa Que en vez de salir a las 6 y cuarto Sale a las 4 de la tarde O sea 2 horas y cuarto Menos Que ustedes saben Los que viajan 2 horas y cuarto Menos En un aeropuerto Es un montón Cuando te podés ahorrar Ese tiempo Así que nada Voy a comprarlo Ya lo compré Perdón Por YesStar Y YesStar Y YesStar Para los que saben Los que están acá Saben que es un Es una empresa Que a veces Te dice un horario Y no siempre Lo termina cumpliendo Así que Dios mediante La voy a ver a la guala Allá en Adelaide Como a las 7 de la tarde Más o menos ¿Sí? Son 2 horas y cuarto De vuelo Así que bueno Ella llegará ahora A las 11 y media 12 Almorzar allá Mientras yo almorzaré acá Esperando a que salga mi vuelo Nada Ha empezado un poquito Medio flojo de papeles Este vuelo Este viaje Pero no importa Son cositas que pasan Ya que esta Si podés comentar algo Ahí alguna anécdota Que hayas tenido En tu vida Viajera Con algún vuelo Que se retrasó O que hubo un accidente En el camino Cosas que suelen pasar O como en nuestro caso Que terminamos comprando Dos tickets Que supuestamente Estaban en el mismo vuelo A la misma hora Y no Uno fue 2 horas antes Y el otro después Y ahora tenemos que gatillar Esa plata Así que nada Cositas que pasan Ponele me gusta Suscribite Voy a contar todo Acerca de Adela En lo que vamos a vivir allá Y festejar el cumpleaños de la guala Sus primeros 20 años 25 Dicen que la edad de la mujer Nunca se pregunta Nos vemos Chao Suscribite